Petróleo 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 Mentira 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 Cortina 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 Noche 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 Blanco 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 Dama 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 Rosa 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 Hyn 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 Pasar 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 Atras Atrás 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 Petróleo Petróleo Mentira Mentira Cortina Noche Noche Blanco Blanco Dama Dama Rosa Rosa En En Pasar Pasar Atrás 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 Obtener 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 Bonita 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 Mantequilla Mantequilla Práctica 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 Corazón 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 Estufa 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 enojado 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 leche 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 ruidoso 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 estrella 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 obtener 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 bonita bonita mantequilla 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 práctica 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 corazón 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 estufa 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 enojado enojado leche lec leche roc 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 Estrella Vegetal 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 Hierba 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 Escalera 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 Grabar 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 Violín 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 Crecer 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 Ayuda 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 Seco 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 Ropa 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 Hora 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 Vegetal Vegetal Hierba 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 Escalera 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 Grabar Grabar Violín 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 Crecer 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 Tiro Ayud Tiro 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 hora terminado hija 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 techo 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 rojo 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 arriba 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 dar 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 debajo 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 permanecer 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 Mediante. Guay. 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 Terminado. Terminado. Hija. Hija. Techo. Techo. Rojo. Rojo. Arriba. Arriba. Dar. Dar. Debajo. Debajo. Permanecer. Permanecer. Mediante. Mediante. Guay. 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 Ventana. 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 Excitar. 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 Danza. danza paso 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 amarillo 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 morir 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 de 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 hombre hombre no 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 ventana 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 excitar 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 de 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 am 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 amable tienda 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 ducha 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 triste 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 captura 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 llave 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 vivir presente 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 computadora 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 marcar 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 amable amable tienda tienda ducha ducha triste captura captura llave llave vivir vivir presente presente computadora computadora marcar 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 decir 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 azul 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 odio 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 montaña 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 dentro lista 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 templo 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 hermoso 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 pregunta otro 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 decir decir azul azul odio montaña 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 dentro dentro list 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 y 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 oscilacion 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 Flor Aprender 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 Que 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 Hala 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 Pintar 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 Cambio 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 Noticias 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 PASTEL 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 GRATIS 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 OSCILACIÓN OSCILACIÓN FLOR FLOR APRENDER APRENDER QUE QUE ALA ALA PINTAR PINTAR CAMBIO CAMBIO NOTICIAS NOTICIAS PASTEL 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 GRATIS 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 MISMO 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 con Responder 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 Imagen 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 Prima 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 Oveja 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 Trozo 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 Botón 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 Ayer Jair Ayer Ayer Fuerte 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 mismo mismo con con responder responder imagen imagen prima prima oveja oveja trozo trozo botón botón ayer ayer fuerte fuerte reloj 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 cambiar cambi cambiar cambiar Sala. 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 Boleto. 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 A lo largo. A lo largo. A lo largo. A lo largo. Importar. 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 Avión. 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 Hacer. 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 A través de. 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 Reloj Reloj Saltar Saltar Cambiar Cambiar Sala Sala Boleto Boleto A lo largo A lo largo Importar Importar Avión Hacer 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 A través de A través de Tenis 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 Hoja 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 corto 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 tigre 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 espectáculo 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 visitar 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 casete 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 dom 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 firmar 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 tenis tenis hoja cruzar 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 corto 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 tigre 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 Dom. Dom. Firmar. Firmar. Ciervo. 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 Grueso. 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 Temporada. 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 Banco. 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 Pino. 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 Boca. 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 Portón. 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 Camión. 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 Empujar. 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 Fruta. 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 Ciervo. Ciervo. Grueso. Grueso. Temporada. Temporada. Banco. Banco. Pino. 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 Camión Empujar Empujar Fruta Fruta Vaso 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 Crema 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 Guante 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 Fuego 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 Cuello 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 Caja 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 Joven 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 Televisión 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 Vaso Vaso Crema Crema Guante Guante Fuego Fuego Cuello Cuello Caja Caja Joven Joven Partido Partido Lento Lento Televisión Televisión Empezar 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 policía esta noche esta noche esta noche esta noche último 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 pero 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 suelo 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 queso 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 cero amor 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 bien 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 y 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 mojado delgado a a a a dos veces dos veces dos veces dos veces poner 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 plátano plátano pera 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 Comer Comer Mojado Mojado Delgado Delgado A Dos veces Dos veces Poner Poner Plátano Plátano Pera Pera Cuidado Cuidado Piso Piso Olvidar 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 Bebe 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 Tarde 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 Cerca 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 Suéder Suéter 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 Bote 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 clima 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 cada 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 espejo 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 barato 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 bebe tarde tarde cerca cerca suéter 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 bote bote clima 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 cada 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 espejo espejo barato 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 listo Listo. 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 Puede. 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 Tee. 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 Okurris. 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 Pie. 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 Caballo. 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 Bandera. 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 Apartamento. 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 Mañana. 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 La historia. Listo. Tares. Guarga. Guargar. Ocurrir Pie Pie Caballo Caballo Bandera Bandera Apartamento Apartamento Mañana Mañana Jugo Jugo Débiles 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 Silla 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 Rápido 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 Gastar 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 Par 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 Lavar 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 Bolsillo 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 Volar 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 Detener 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 Tuvo 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 Debiles 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 Silla Silla Rápido Rápido Gastar 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 Par Par Lavar 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 O Bolsillo 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 Pala Pal Turb Skane Sonos Tuvo. Sorpresa. 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 Herir. Gerir. 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 Casar. 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 Cohete. 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 Enfermos. 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 Dibujar. 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 dibujar cuadrado 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 sal 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 ¿Dónde? 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 viaje viaje Viaje. Viaje. Sorpresa. Sorpresa. Herir. Herir. Casar. Casar. Cohete. Cohete. Enfermos. Enfermos. Dibujar. Dibujar. Cuadrado. Cuadrado. Sal. Sal. ¿Dónde? ¿Dónde? Viaje. Viaje. Luna. 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 Telefono. 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 Cena. 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 cena amigo 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 matar 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 plata 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 suficiente 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 Niño. Dubbo. 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 Difícil. 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 Luna. Luna. Teléfono. Teléfono. Cena. Cena. Amigo. Amigo. Matar. Matar. Plata. Plata. Suficiente. Suficiente. Niño. Niño. Dubbo. Dubbo. Difícil. Difícil. Marzo. 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 Punto. 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 Suerte. 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 Rodar. rodar habitación 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 futbol 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 mucho 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 forma 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 golpear 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 tormenta 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 marzo marzo punto punto suerte 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 rodar rodar habitación 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 fútbol 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 l l l l l Golpear, golpear, tormenta, tormenta, selva, 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 selva. Aeropuerto Café Giro 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 Oro 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 lado esta esta jumpan hombro parque brillante 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 pobre 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 también 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 Ciudad 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 Ella 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 Pocos 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 Temeroso 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 Pato 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 Almacenar 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 Todos. Brillante. Brillante. Pobre. Pobre. También. También. Ciudad. Ciudad. Ella. Ella. Pocos. Pocos. Temeroso. Temeroso. Pato. 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 Almacenar. Almacenar. Todos. 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 Película. 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 Enviar. 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 Porca. Corbata. Corbata. Corbata Corbata Ojo 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 Necesitar 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 Cocinar 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 Minuto 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 Quemar 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 Agradable 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 Sopa 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 Película Película Enviar 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 Corbata Corbata Ojo 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 Necesitar 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 Cocinar 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 Minuto 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 Quemar 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 Agradable 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 Sopa 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 Sopar Sonar 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 Arroz 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 Piscina 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 Palillo 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 antes de antes de antes de antes de palo 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 papel 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 Preguntarse 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 Vaca 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 Dinero 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 Sonar Sonar Arroz Arroz Piscina Piscina Palillo 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 Antes de Antes de Palo 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 Papel 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 Preguntarse 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 Vaca 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 Paga. Álbum. 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 Bienvenido. 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 Lápiz de color. Lápiz de color. Lápiz de color. Lápiz de color. Nosotros. 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 Sucio. 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 Gusto. 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 S. S S S O O O O O Lección 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 Paga 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 Álbum Bienvenido Lápiz de color Nosotros Sucio Gusto S S O O Lección Lección Reunirse 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 Esconder 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 Cinta Rey 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 Mánguera 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 Vídeo 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 Súpermercado 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 Enseñar Enseñar. 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 Largo. 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 Alto. 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 Reunirse. Reunirse. Esconder. Esconder. Cinta. Cinta. Rey. Rey. Manguera. Manguera. Video. Video. Supermercado. Supermercado. Enseñar. 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 Largo. Largo. Alto. Alto. Introducir. 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 verde 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 labio 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 león 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 genpunto 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 en punto pequeña 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 pronto 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 paz 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 árbol 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 pensar 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 introducir 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 verde 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 labio labio león 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 genpunto 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 pequeña 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 pronto pronto paz 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 árbol 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 dólar 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 entonces mayo 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 excelente 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 encargarse de encargarse de encargarse de encargarse de encargarse de Dedo 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 Vacio 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 Ejercicio Ejercicio Ejemplo 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 Dólar Dólar Famoso Famoso Entonces Entonces Mayo Mayo Excelente 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 Encargarse de Encargarse de Dedo 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 Vacio 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 Ejercicio Ejercicio Ejemplo Ejemplo Otoño 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 Patata 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 Comida 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 Botella 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 pedir justa rosado 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 cubrir 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 bueno 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 sensación 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 Otoño Otoño Patata Patata Comida Comida Botella Botella Pedir Pedir Justa Justa Rosado Rosado Cubrir Cubrir Bueno Bueno Sensación Sensación Comprar 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 Ver 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 Tulipan 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 ¿Cuándo? 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 Extraño ¿Cuándo? Extraño 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 Camsado 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 Día 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 Isla Iglesia 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 Comprar Comprar Ver Ver Tulipán Tulipán Cuando Cuando Extraño Extraño Cansado Cansado Día Línea 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 Isla Isla Iglesia Iglesia Camino 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 Mono Capa 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 Pesado 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 Biblioteca 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 Abajo 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 Viento 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 Gato 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 Seguro 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 Excursionismo 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 Camino Camino Mono Mono Capa Capa Pesado Pesado Biblioteca Biblioteca Abajo 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 Viento 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 Gato 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 Seguro 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 Excursion Excursionismo 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 Derecho 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 Lugar 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 Padre 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 Cosa 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 Vender Marrón 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 Cuchara 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 Póster 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 Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Mes 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 Derecho Derecho Lugar 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 Padre Padre Cosa 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 Vender 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 Marrón Marrón Nisan Couches Por Cuchara 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 Póster Póster Me gusta Me gusta Mes Mes Negro 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 Llenar 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 Llamada 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 Adiós 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 Puntuación 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 será 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 caso 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 ganar 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 negro negro llenar llenar llamada llamada gris gris adiós adiós saber saber puntuación puntuación será 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 caso caso ganar 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 nuevo 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 Llevo. Curso. 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 Subterráneo. 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 Salir. 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 Espacio. 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 Oír. 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 Ligero. 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 calcetín incorrecto 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 nuevo nuevo curso curso subterráneo subterráneo salir salir espacio espacio oír oír manzana manzana ligero calcetín calcetín incorrecto incorrecto correcto 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 dormir 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 uva 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 traer 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 seguir 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 malo 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 tranquilo 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 río 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 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Cocina 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 Correcto Correcto Dormir Dormir Uva Traer Traer Seguir Seguir Malo Tranquilo 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 Río Río ¿Por qué? ¿Por qué? Cocina Cocina Deporte 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 Cuerpo 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 Entre 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 Deletre Deletre Deletreed Deletrear Afuera 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 Verano 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 Sombrero 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 Estudiar 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 Encontrar 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 Deporte 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 Cuerpo 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 Escucha 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 Entre 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 Deletrear Deletrear Afuera 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 estudiar encontrar nadar 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 primavera 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 tío 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 antiguo 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 hermana 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 perder 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 volverse 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 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Cámara 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 Nadar Primavera Tío Antiguo Antiguo Hermana Perder Perder Volverse 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 Oscuro Oscuro ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Cámara Cámara Hálfiler Alfilé 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 Una vez. Oeste. 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 Semana. 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 Música. 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 Nota. 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 Jugar. 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 Entrenar. 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 Agua. 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 Rodilla. 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 Alfiler. 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 Una vez. Una vez. Oeste. Oeste. Semana. Semana. Música. Música. No. Nota. Mira. Nota. No. Seguro. No. 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 Nota. Agua. Rodilla. Rodilla. Madera. 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 Lucha. 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 Construir. 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 Plato. 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 Recojer. 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 Limpiar. 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 Cumpleaños. 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 Entra. 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 Nunca. 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 Año. 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 Madera. Madera. Lucha. 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 Construir. Construir. Plato. Plato. Recojer. Recojer. Limpiar. Limpiar. Cumpleaños. Cumpleaños. Entra. Entre. Nunca. Nunca. Año. Año. Ellos. 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 Escribir. 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 Sur. 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 Tinta. 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 Yo. 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 Cerdo. 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 cerdo divertido 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 algunos 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 izquierda 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 disparo 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 ellos ellos escribir escribir sur sur tinta 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 yo yo cerdo cerdo divertido 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 algunos algunos unos izquierda 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 disparo 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 siguiente 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 Comienzo. 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 Mapa. 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 Puente. 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 Lejos. 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 Grande. 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 Sentar. 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 Granja. 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 Diccionario. 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 Página. 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 Siguiente. Siguiente. Comienzo. 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 Mapa. Mapa. Puente. Puente. mapa. Mapa. Página. Mapa. districts. Página. Siguiente. T knowing. Siguiente. Siguiente. Granja Granja Diccionario Diccionario Página Página Nube 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 Tablero 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 Cómo 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 ¿Cómo? ¿Cómo? Peligroso. Peligroso. ¿Hoy? ¿Hoy? Sediento. Sediento. Patinar. Patinar. Enfermo. Enfermo. Leer. Leer. Mantener. Mantener. Alrededor. 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 Apagado. 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 Vela. 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 Oler. 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 Mitad. 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 Arena. 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 Falda. 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 Prisa. 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 Est. Este. 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 Mira. 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 Mira Alrededor Apagado Vela Vela Oler Oler Mitad Mitad Arena Arena Falda Prisa 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 Este Este Mira Mira Sueño 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 Muerto 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 Soplo 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 País 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 Vestir 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 Oportunidad 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 Temprano 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 Esperanza 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 Cuchillo 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 Todavía 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 Sueño 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 Muerto Muerto Soplo 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 País País Vestir 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 Oportunidad Vestir esperanza cuchillo todavía muchos 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 fácil 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 caminar 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 dimos caminar 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 muñeca invierno paseo paseo golpe 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 acercade acercade hamburguesa 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 muchos 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 fácil fácil caminar 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 años 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 muñeca 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 invierno 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 paseo 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 golpe 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 acercade 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 guerra 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 rico 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 risa 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 grupo 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 lisa o o d lisa ser ser movimiento 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 nieve 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 abuela 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 guerra guerra rico rico risa tratar tratar grupo grupo bajo bajo ser ser movimiento 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 nieve 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 abuela abuela jardín 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 frente despertar lluvia pantalones descanso 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 juego descanso esquina 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 desayuno jardín jardín frente frente despertar despertar lluvia 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 pantalones pantalones descanso 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 esquina esquina desayuno desayuno patada 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 impresión impresión asiento 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 piedra piedra gel 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 junto a junto a junto a junto a junto a mujer 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 nariz 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 hermano 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 trabajo 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 patada patada impresión 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 asiento 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 piedra piedra a 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 trabajo trabajo beber 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 estación 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 cepillo 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 bola Bola. 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 Querer. 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 Dulce. 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 Vapor. 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 Cára. 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 Cálle. calle calle sí 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 beber beber estación estación cepillo cepillo bola bola querer querer dulce dulce vapor vapor cara cara calle calle sí sí debe 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 campana 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 tipo 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 cuenco 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 Cielo Correr 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 Enfermera 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 Amplio 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 Restaurante 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 Reina 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 Debe 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 Campana 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 Tipo Tipo Cuenco 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 Cielo 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 Correr Correr Complementar Enfermer Infermer 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 Eciop Reina Conducir 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 Acuñar 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 Repetir 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 Vestido 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 Fecha 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 Profundo 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 Hambriento 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 Fijar 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 tener, conducir, conducir, acuñar, acuñar, repetir, repetir, vestido, fecha, profundo, hambriento, fijar, fijar, dirigir, dirigir, tener, tener, anillo, 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 familia, 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 vacaciones, 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 motor, 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 autobús, 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 sí, 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 terminar, 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 placer, 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 placer. Llevar, 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 anillo, 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 familia, familia, vacaciones, 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 motor, 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 autobús, 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 sí, 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 terminar, declarar, terminar, terminar, placer, 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 Llevar. Llevar. Para. 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 Libro. 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 Hecho. 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 Recuerda. 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 Que. 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 Hasta que. Hasta que. Hasta que. Hasta que. I. 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 ¿Dios? 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 Completo 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 Disfrutar 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 Para Para Libro Libro Hecho Hecho Recuerda 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 Que 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 Hasta que Hasta que I I I Dios Dios Completo 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 Disfrutar 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 Melón 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 Campo 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 Mercado 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 DELFÍN FRESA FRESA LÁPIZ 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 VEN VEN MEDIO 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 CUAL 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 MELÓN 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 DELFÍN DELFÍN FRESA FRESA LÁPIZ 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 MEDIO 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 CUAL CUAL COMO 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 CARNE 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 PARTE PARTE SUPERIOR PARTE SUPERIOR PARTE SUPERIOR PARTE SUPERIOR PARTE SUPERIOR PARTE SUPERIOR Diapositiva jabón perro 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 problema 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 abierto 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 estúpido 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 huevo 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 carne parte superior diapositiva jabón jabón perro perro problema problema abierto abierto estúpido estúpido huevo huevo tiza 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 millón 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 huelga 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 espere 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 la 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 Tierra 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 Niña 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 Globo 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 Palabra 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 Tiza Tiza Contar Contar Millón Millón Huelga Huelga Espere Espere La 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 Tierra 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 Niña Niña Globo 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 Palabra 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 Equipo Equipo Cerrar 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 Ahora 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 regreso 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 así que así que así que así que bolso 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 colegio 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 muy 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 toque 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 desde 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 equipo equipo cerrar 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 ahora ahora regreso regreso así que así que así que bolso bolso colegio 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 muy muy toque 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 desde 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 bicicleta 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 diario 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 Después 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 Estrecho 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 Penedor 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 Conjunto 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 Azúcar 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 Pollo 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 Residuos 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 Sello 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 Bicicleta Bicicleta Diario Después Después Estrecho Estrecho Tenedor Conjunto Conjunto Azúcar Azúcar Pollo Pollo Residuos Residuos Sello Sello Mundo 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 Arco Arcoiris 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 Círculo 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 Modelo 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 Pes 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 Hola 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 Guar Gracias 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 genial 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 halar 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 bañera 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 mundo mundo arco iris arco iris círculo círculo modelo modelo pez pez hola hola gracias 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 genial genial jal 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 bañera 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 ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ Bien, por supuesto, por supuesto, por supuesto, por supuesto, acampar, acampar. Prueba. 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 Hace. 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 Cabeza. 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 Suave. 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 Llorar. 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 Ensalada. 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 Agujero. 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 ¿Quién? ¿Quién? Por supuesto. Por supuesto. Acampar. Acampar. Prueba. Prueba. Hace. Hace. Cabeza. Cabeza. Suave. Suave. Llorar. Llorar. Ensalada. Ensalada. Agujero. Agujero. Servicio. 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 Llegar. 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 Unirse. 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 Tamaño. 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 Dirección. 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 Gordo. 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 Velocidad. 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 Calentar. 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 Pájaro. 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 Cama. 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 Servicio. Servicio. Llegar. Llegar. Unirse. Unirse. Tamaño. Tamaño. Dirección. Dirección. Gordo. Gordo. Velocidad. Velocidad. Calentar. Calentar. Pájaro. Pájaro. Cama. 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 Dejar. 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 Hasta. A menudo. A menudo. A menudo. A menudo. Planta. 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 Excusa. 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 Cien. 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 Camisa. 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 Ocupado. 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 Compañera de clases. Compañera de clases. Compañera de clases. Compañera de clases. tres, hijo, 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 dejar, dejar, hasta, hasta, a menudo, a menudo, planta, planta, excusa, excusa, cien, cien, camisa, camisa, ocupado, ocupado, compañera de clases, compañera de clases, hijo, hijo, entender, 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 estudiante, 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 naranja, 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 Nombre Calendario 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 Frío 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 Feliz 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 Mil 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 Brazo 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 Centrar 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 Entender 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 Estudiante 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 Calendario 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 Brazo, brazo, centrar, 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 norte, 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 norte. Acto, 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 man, madre, madre, madre. Madre Tú 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 Por 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 Escritorio 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 Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Deberá 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 Lo siento Lo siento Lo siento Lo siento Pelo 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 Norte 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 Acto 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 Madre Madre Tú 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 Por 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 Escritorio Morte Escritorio Escritorio Otra vez Otra vida otra otra vez Deberá Otra vez Deberá Lo siento, lo siento. Pelo, pelo. Gente, gente, gente. Gente, lago, 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 lago. Fin, fin, fin. Fin, bolígrafo, 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 bolígrafo. Multa. 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 Colina. 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 Sostener. 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 Gritar. 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 Compar. Tomar. 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 Lanzar Gente Gente Lago Lago Fin Fin Bolígrafo Bolígrafo Multa Multa Colina Colina Sostener Sostener Gritar Gritar Tomar Tomar Lanzar Lanzar Alegre 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 Alguna 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 Ruido 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 Pared 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 Piloto 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 Tomate Mano Mano Playa 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 Puerta 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 Juntos 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 Alguna Ruido Ruido Pared Pared Piloto 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 Tomate Tomate Mano 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 Playa 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 Puerta 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 Juntos Juntos Ir 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 Número 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 Juntos Hay Lámpara 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 Hablar 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 Utilizar 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 Aquí 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 Carta 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 Historia 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 Ir 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 Número Número Eso Ahí Ahí Lámpara 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 Hablar 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 Utilizar 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 Aquí 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 Carta Carta Historia 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 Banda 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 Hoso 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 Canta Canta Metro 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 Detrás 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 Fumar 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 Guitar 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 Juguete 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 Sonreír Cortar 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 Banda Banda Oso Oso Canta Canta Metro Metro Detrás Detrás Fumar Fumar Guitarra Guitarra Juguete Juguete Sonreír Sonreír Cortar Cortar Perdón 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 Zapato Paraguas 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 Gallina 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 Fresco 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 Subida 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 Mesa Mesa Redondo 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 Tía 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 Almuerzo Almuerzo Perdón Perdón Zapato Zapato Guys Tom Tía 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 Subida. Mesa. Mesa. Redondo. Redondo. Tía. Tía. Almuerzo. Almuerzo. Correo. 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 Tambor. 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 Pequeño. 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 Oficina. 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 Cesta. 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 Pueblo. Pueblo 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 La carretera La carretera La carretera La carretera Solo 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 Borrador 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 Caliente 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 Correo 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 Tambor Tambor Pequeño Pequeño Oficina 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 Cesta 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 Pueblo 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 La carretera La carretera La carretera La carretera Sólo 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 hielo clase aire 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 oreja 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 siempre 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 mar 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 tonto 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 diente 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 pierna 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 clase 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 aire diente żyje Oreja Regla Regla Siempre Siempre Mar Mar Tonto Tonto Diente Diente Pierna Pierna